Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más, Convocatorias México les da la bienvenida a un vídeo más de este subcanal que les brinda noticias a la brevedad. Quiero hablarles sobre esto muy importante, vamos a compartir información sobre el programa de las becas para el UNEstar Benito Juárez, en especial vamos a compartir información para los estudiantes del nivel media superior y del nivel superior. Así que les presto, les pido mucha atención porque hablaremos sobre este aviso de pagos, más bien de este último pago de este año 2023, ya que la espera ha terminado para los estudiantes de preparatoria y bachillerato. La última semana de noviembre marca el inicio del operativo de pagos y se entregarán $3,500 pesos correspondientes a los últimos cuatro meses de este año. Hay un aviso muy importante que la coordinación dio para los estudiantes y es que la coordinación nacional de becas para el UNEstar Benito Juárez anunció que todos los beneficiarios del nivel medio superior recibirán su último pago del año, cubriendo los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2023. Esto porque es el pago normal de la tercera emisión de este año. Hay estudiantes que tienen pagos pendientes y que de hecho podrían estar recibiendo los pagos pendientes del año 2023, ya sea que no hayan recibido su pago de la segunda emisión o posiblemente el de la primera emisión. Para saber el día exacto en que recibirás tu transferencia bancaria o tu pago, es imprescindible que accedas al buscador de estatus. El buscador de estatus, amigos, es una herramienta muy importante en este programa de las becas para el UNEstar Benito Juárez y es que por medio de ahí te puedes enterar exactamente si ya tienes programada la fecha en que vas a recibir tu pago. Puedes verificar la fecha precisa en que se procederá tu transferencia bancaria directamente a tu tarjeta del banco del UNEstar. Recordemos, recordemos todos, todos que los pagos en efectivo han quedado eliminados. Ya no habrá pagos en efectivo y eso es algo que muchos de ustedes ya no saben. Ahora hablemos sobre la situación especial en zonas afectadas por el huracán Otis. Mientras que la mayoría de los pagos estaban programados para iniciar desde el día 15 de noviembre, aquellos afectados por el huracán y los residentes en Acapulco y Coyuca de Benítez tendrán una atención especial muy diferente, recibiendo sus pagos de manera adelantada a partir desde el día miércoles 15 de noviembre. De hecho, ya iniciaron estos pagos por aquellos rumbos. También para los pasos para revisar tu pago para los percarios es crucial seguir los siguientes pasos. Hay que ingresar al buscador de estatus. Es súper importante que ustedes accedan al buscador de estatus, amigos. Diríjanse al apartado de becas emitidas, selecciona el año 2023 y la tercera emisión. Allí exactamente encontrarás la fecha exacta de tu pago. Es muy importante que ustedes utilicen esta herramienta porque de repente hay preguntas donde nos indican cuándo va a caer el pago y en qué fechas. La fecha la pueden consultar ustedes mismos de manera directa. Ahora también una nota muy importante es que los estudiantes que recibirán su pago a partir del día 15 de noviembre serán aquellos que habitan en las zonas afectadas de Guerrero, no es a nivel nacional. En los demás estados los pagos están programados comenzar a partir de lo que vienen siendo el mes de noviembre, pero entre la cuarta o pasando la tercera semana del mes de noviembre. Así que hay que estar muy pendientes sobre ello. Cualquier duda que tengas, déjanos tus comentarios y te veo en el siguiente audio video. Hasta pronto.